He nacido para ti Te digo sinceramente Con una cruz en mis labios Te juro que eternamente Seré tuyo en cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti Siempre he sido para amarte Si alguna vez estás triste Yo estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Si abro es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más Nomás para contemplarte Para besarte en mis labios Mis brazos para abrazarte Y he nacido para ti Solo para ti Los huevos de la cuerda He nacido para ti Siempre he sido para amarte Si alguna vez estás triste Si alguna vez estás triste Yo estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Aquí estoy para cuidarte Si abro es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más Nomás para contemplarte Para besarte en mis labios Mis brazos para abrazarte Mis brazos para abrazarte Para besarte en mis labios Mis brazos para abrazarte